Esto es ECOVIDA SALUDABLE. Tener un estilo de vida saludable requiere ser muy creativos en la alimentación. No se trata de hacer sacrificios que perturben nuestro estado de ánimo, sino más bien ser disciplinados con lo que comemos y lo que hacemos. Hoy quiero enseñarte las propiedades de estas 5 semillas milagrosas que podrán mejorar la condición de tu organismo y te darán resultados increíbles. Una vez las pruebes y veas lo que pueden ayudarte, no querrás dejarlas de consumir. Las semillas son aliadas a tu salud. Estas favorecen al sistema cardiovascular, son fuente energética y aportan nutrientes muy valiosos a tu organismo. Con estas 3 razones no querrás dejar de consumirlas, solo sé creativo e incorporalas en tu dieta diaria. A continuación te voy a mostrar cuáles son. Número 1. Semillas de girasol. Las semillas de girasol son fuente de vitamina E y ácido fólico. Cuentan con un alto nivel de fitosteroles, un compuesto orgánico que ayuda a absorber el colesterol del intestino. Añadirla a la dieta diaria te ayudará a mejorar el sistema cardiovascular, previniendo enfermedades del corazón. Su importante aporte en magnesio ayuda a mantener una salud óptima en los huesos. También previene enfermedades como la osteoporosis. Mejora el funcionamiento del sistema nervioso, reduce los dolores de cabeza producido por migrañas y es capaz de equilibrar tu estado de ánimo, reduciendo los síntomas ocasionados por trastornos de ansiedad o depresión. Otro de sus atributos es el aporte de antioxidantes que las semillas de girasol le proporcionan al cuerpo, lo que ayuda a combatir el daño de los radicales libres como el humo del tabaco o el alcohol. Puedes incorporar las semillas de girasol en tu dieta a través de ensaladas de lechuga, jugo, pastas o ensaladas de fruta. Número 2. Semillas de calabaza. Es una semilla milagrosa por su gran aporte en magnesio y su increíble efecto antiestrés. Es perfecta para mejorar la salud del corazón y es capaz de reducir los niveles de estrés y de la hormona cortisol que generan efectos negativos en el corazón. Las semillas de calabaza son ricas en grasas naturales, fibras, antioxidantes y fuentes de vitamina A, E y C, además de minerales como el hierro y el magnesio. Su fuente rica en fibras las convierten en un aliado de la saciedad, lo que puede hacer que las personas que la consuman disminuyan las porciones de sus alimentos, favoreciendo así a la pérdida de peso. El gran aporte antioxidante que posee como carotenoides y vitamina E ayuda a evitar la inflamación del organismo y a su vez reduce los riesgos de sufrir algún tipo de cáncer como el de estómago, colon, próstata o mama. Incorpóralas en tu dieta como semillas trituradas en yogur, jugo o ensalada de frutas. Puedes optar por el aceite de semilla de calabaza y tomar entre una o dos cucharadas al día. Número 3. Semillas de quinoa. La quinoa es una poderosa semilla que contiene alto contenido de potasio, calcio y magnesio. Es rica en vitamina B, C y E, en omega 6 y rica en fibra, perfecta para consumirla día tras día. Una de sus mayores bondades es la capacidad energética que le provee al cuerpo. Debido a que es una semilla rica en proteínas y minerales, permite que sea un complemento adecuado para todos. Es idónea para aquellos que practican deporte. Su fuente de almidón genera una energía muscular progresiva, lo que es perfecto para los ejercicios de resistencia. Cuenta con un índice glucémico muy bajo, lo que es ideal para las personas diabéticas. Sus bondades también están relacionadas con el buen rendimiento mental. Su consumo constante puede mejorar el sistema nervioso e intervenir en la síntesis de neurotransmisores, que promueven la alerta y el funcionamiento del cerebro. Número 4. Semillas de chía. Para las civilizaciones antiguas, las semillas de chía eran parte de la dieta diaria. Hoy en día sigue siendo una de las semillas poderosas para el organismo. Entre las propiedades de la chía, encontramos que posee alto contenido de calcio, fibra y minerales como el magnesio, zinc y cobre, además de grasos esenciales en omega 3. Su alto contenido en fibra mejora la digestión y nos brinda un alto nivel de saciedad, lo que puede ser esencial para la pérdida de peso. Su función antioxidante mejora el sistema inmunológico a través de la eliminación de toxinas que absorbe el cuerpo de manera diaria. Cuenta con un alto contenido de ácidos grasos omega 3, lo que favorece la salud de los huesos, generando masa muscular y protección a tus huesos. Número 5. Semillas de lino. Las semillas de lino son fuentes en omega 3 y fibra. Una de las bondades de la linaza es que son semillas perfectas para mejorar la salud digestiva, aliviar el estreñimiento y reduce el colesterol total en la sangre. Su poder curativo también está relacionado con prevenir las enfermedades cardíacas y combaten enfermedades como la artritis, las alergias, el asma y la diabetes. Algunos estudios han demostrado que las semillas de lino también son perfectas para reducir algunos tipos de cáncer y mejora la salud reproductiva de las mujeres. Como podrás ver, estas semillas son muy beneficiosas para el organismo. Las puedes añadir a tu dieta diaria. Recuerda que ningún remedio natural o casero es milagroso. Todo debe ir acompañado de un buen estilo de vida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!